No me da mi nadie en casa Mi corazón se hizo nuevo A tu lado No me da mi nadie en casa Mi corazón se hizo nuevo No me da mi amor No me acuerdo con ti, tu bello de ti, no sé por qué, tengo en ti. Camina conmigo, a tu lado de mi vida, a tu lado de mi vida, camina conmigo. Quiero ser tu otra verdad, partida de ti, no sé por qué, tengo en ti, no sé por qué, tengo en ti, no sé por qué, tengo en ti. Camina conmigo, a tu lado de mi vida, 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 camina conmigo. Camina conmigo, a tu lado de mi vida, 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 camina conmigo. Camina conmigo.